Kiwi Atlántico presenta a los kiwis más frescos en... Odio a los vecinos. Antes me caían bien mis vecinos. ¿Y qué te ha pasado? Han cambiado la contraseña de la wifi. Entra en nuestro Facebook y cuéntanos qué chiste quieres que protagonicen nuestros kiwis. Kiwi Atlántico, los kiwis más frescos.